Estados Unidos vive el día posdebate. De manera unánime se catalogó al del día de ayer como el peor de la historia y caótico. Las ofensas y las interrupciones de ambas partes, aunque mayoritariamente del presidente Trump, marcaron el ritmo. Hay un momento a destacar cuando precisamente el presidente se negó a condenar el supremacismo blanco y las milicias armadas de ultraderecha. No es poca cosa porque el FBI ha identificado al supremacismo blanco como la mayor amenaza de terrorismo interno en Estados Unidos. Inmediatamente Biden abordó el tema a través de su cuenta de Twitter al compartir imágenes de los chats de los llamados Proud Boys, en los que celebran la postura del presidente de Estados Unidos y hasta mandaron a hacer playeras con la frase dicha por Trump. Ese movimiento ha visto sus cuentas de redes sociales bloqueadas en plataformas como Twitter y Facebook, pero han emigrado a chats privados con la intención de reclutar a más personas en ese movimiento. Soy Claudio Ochoa Huerta y con Latinos estamos a 34 días de las elecciones en Estados Unidos.